Como quieras tío, nos vemos en el otro lado Bienvenidos, soy Melen, sin el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir el trofeo llamado el hábil hombre lobo Para conseguir este trofeo tenemos que mantener vivo al lobo durante todo el capítulo 9 en el sanatorio Vamos a ver cómo lo conseguimos Este trofeo tiene un progreso que debemos respetar, tiene algunos requisitos El capítulo número 5, cuando llegamos a la capilla en el sanatorio, nos va a saltar el lobo y tenemos que realizar una acción concreta No podemos dañarle, no podemos pegarle Que sepáis que siempre que dañamos a un animal va a traer consecuencias negativas Bueno, no le hacemos nada, se calma y ahora si nos acercamos a él después de esta escena podemos acariciarlo De esta forma digamos que se harán nuestros amigos Si por lo que sea habéis dañado al lobo y no podéis cargar el punto Si salís y volvéis a entrar y eso ya está hecho Ya sabéis que el truquillo este de salir de forma brusca, volver a entrar A veces empezamos desde un poquito más atrás y podemos tomar de nuevo algunas decisiones que hayamos tomado mal En este caso si nos damos cuenta en ese justo instante pues podemos salir y probar ¿Que no? Pues yo creo, esto no lo he probado así que al 100% no lo puedo asegurar Que si vamos al baúl que hay en esta misma zona, un poquito más adelante Cogemos un hueso y se lo damos ya, hacemos las paces con él ¿Vale? Pero para asegurarnos lo mejor es que al entrar no le hagáis nada y luego lo acariciéis Esto es importante porque si no luego el lobo en el capítulo 9 no nos va a seguir Y no podemos conseguir el trofeo Bueno, como os decía, esto puede ser una solución de paso si estáis justo en este capítulo Si vais a cargar el capítulo 5 de nuevo pues simplemente lo hacéis como habéis visto No le hacéis nada y luego lo acariciáis Bueno, después de esto vamos a seguir avanzando en el juego Y vamos a llegar hasta el capítulo número 9 Vamos a recorrer, digamos un trozo con el lobo y tenemos que asegurarnos de que no muere La forma de morir que tiene siempre es cuando nosotros fallamos los quick time event Los eventos estos de darle a los botones rápidamente o de hacer algún jueguillo de estos de los botones En algunas partes si lo fallamos pues el lobo nos salva para que Mai no muera y en su lugar pues muere el lobo Pero aquí la clave para conseguir el trofeo es no fallar estos eventos de los botones Darle al botón correcto en cada momento Así que yo os aconsejo que os lo aprendáis para ir ya sobre seguro Y bueno, podéis ir poco a poco mirando los botones que hay que pulsar Y vais avanzando con la guía Por ejemplo, ponéis la guía en el móvil Y así os aseguráis de no fallar ningún paso De hacer las mismas elecciones que voy a hacer yo Y al final del capítulo saltar al trofeo sin ningún problema Bueno, hay mucho trozo en el que todavía no hay nada que hacer No hay ningún peligro Pero en el momento en el que llegamos a una zona de disparar Yo el consejo que os doy siempre en todos los vídeos y en la guía Es que si no sabéis a lo que vais a disparar no hagáis nada Porque puede ser un animal que está escondido Esto no lo repiten muchas veces Así que si no sabemos a lo que vamos a disparar no hacemos nada Y luego En cada minijuego de estos os aseguráis de hacerlo correctamente Para mí estos son muy fáciles porque nos dan mucho tiempo Y si encima nos aprendemos la zona y los botones que tenemos que pulsar Pues digamos que mucho más fácil Ahora vamos a ir hacia la izquierda Y bueno, en el caso de tener el machete Pues nos va a dejar darle un golpe Cuando se asome por la puerta Bueno, como veis Si tuviéramos el machete pues podemos darle un golpe Pero bueno, esto no es importante Seguimos Y al entrar en esta habitación Yo lo que haría directamente Una vez cerremos la puerta Es dejar el mando encima de la mesa Para asegurarnos de que No se vaya a activar por error Hay veces que los minijuegos estos de no mover el mando Son súper sensibles Y aunque estemos quietos como una estatua A veces se activa O si tenemos un poco de drift en el mando O algo así Y puede que nos fastidie Digamos el trofeo Así que dejamos el mando Un momento encima de la mesa Algún sitio que esté quieto Para pasar el minijuego este De no mover el mando Una vez termine Asegurad de que la botella no caiga Pulsamos el botón indicado Como os decía Aprended un poco los minijuegos Y vamos a seguir Ahora vamos a pasar por la zona de las celdas Que nos intentan agarrar Y tenemos que ir pulsando Los botones que nos van diciendo Como os decía Si os los aprendéis Si vais con la guía al lado Poco a poco No hace falta ni aprenderlo Simplemente dos o tres botones Pausamos el juego Volvemos a avanzar un pelín Para saber qué botones hay que pulsar Y así vamos sobre seguro Realmente no sé en qué zona Realmente si fallamos Es clave para que el lobo nos defienda Y muera Creo que en todas no es así Pero bueno Asegurad de hacerlo Como lo veis en el vídeo Y así no vais a tener ningún problema Vamos avanzando Y nos van intentando agarrar Por la celda También podemos disparar No he probado a no disparar La verdad no sé qué pasa Si nos disparamos Puesto que como están en la celda Yo creo que no pueden hacer nada Pero Por si acaso Que tenemos mucho tiempo Disparamos al objetivo Hacemos correctamente Todos estos minijuegos Y al final Bueno Vamos a tener que hacer alguna cosilla Y nos va a saltar el El trofeo muy fácilmente En realidad es un trofeo muy sencillo Lo malo es que hubiéramos dañado al lobo Como habéis visto al principio del vídeo En el capítulo 5 Y tuviéramos que volver a cargar el capítulo 5 E ir desde el 5 Hasta el 10 Porque aquí nos sirve eso de De cargar el 5 Hacerlo Que se guarde Y luego Cargar el 10 Esto no funciona así Tendríamos que recorrer Todos los capítulos Desde el 5 Hasta Hasta el 10 no Pero hasta el 9 Que es en el que estamos Bueno Vamos a seguir avanzando Aquí sí Hay que tener cuidado Aprendeos aquí Estos botones Son muy importantes Porque en esta zona Así tengo constancia que si fallamos El El lobo va a morir Así que Abrimos la puerta Tiramos el barril Y nos aseguramos de dispararle al barril Primero bueno Tenemos que disparar a este No os preocupéis Tiene un tipo de sobra Ahora sí Cogemos el barril Lo tiramos Y lo empujamos Tenemos que dispararle al barril Y ya bueno Nos quedaría ya la última zona Que es muy sencilla Cerramos esta puerta Y en la última zona Vamos a tener que disparar a la puerta Mientras que vamos corriendo Que a mí me ha recordado A la escena de De yo soy robot Que tiene que disparar Y darle al Digamos en este caso Tiene que disparar al candado Para que cuando llegue a la puerta Se pueda abrir Y después de la puerta Bloqueamos Nos dicen si queremos bloquear O seguir Bloqueamos Y ya vamos a ver El agujero Por el que vamos a saltar Y le decimos al lobo Que salte con nosotros Y él decide irse Por su Por su lado Y digamos Que ya tendríamos Todo hecho Ya no habría que hacer Nada más Ya el final Podemos afrentarlo El final de esta zona Del sanatorio Podemos afrentarlo Sin Sin problemas Con esto quiero decir Que si queréis Por ejemplo Podéis disparar A los A los barriles Para que explote todo Y eso no va a hacer Que Que el lobo muera ¿Vale? Una vez llegue al agujero Y el lobo esté vivo Ya No tenemos nada más que hacer Podemos finalizar De la forma que queda Por ejemplo Podemos darle Dispararle solo A los dos huendigos Que nos llegan O dispararle a uno Y después dispararle a los barriles Yo lo suelo hacer siempre así Bueno Eso da bastante igual Una vez llegamos aquí ya Al terminar el capítulo Nos va a saltar el trofeo Sin problema Puesto que el lobo está vivo Como vais a ver En el vídeo Ven aquí Tranquilo Como quieras Nos vemos en el otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!